La alegría enorme, hace mucho no salí a campeón, menos con mi club, así que estuve muy feliz, muy feliz. ¿Se siente especial ganar este título con Hindú? Sí, porque hace mucho tampoco salí a campeón yo en lo personal, o sea, no, mi última vez fue hace como 5 años, así que, y más con el club ahora, así que me puedo ir tranquilo ahora. Partido controlado siempre, ¿no? Estuvieron arriba siempre 10 puntos por lo menos, fue un partido que se controló desde el principio a fin, ¿no? Sí, gracias a Dios, desde el principio pudimos sacar una ventaja y la mantuvimos en todo el partido. Por ahí se nos vinieron a 10 por ahí, pero la pudimos sacar de nuevo. Increíble el récord que va teniendo Hindú, ¿no? Va acrecentando cada vez. Me sumé este año, así que no puedo decir nada, pero sí, muy contento con los chicos, que los conozco, pero muy feliz, muy feliz con los chicos. ¿Qué va a ser de tu futuro, La Huel? Eh, bueno, yo antes de arreglar acá con el federal, me habían hablado de Bahía Blanca, así que tengo que volver para allá ahora de nuevo. Gracias a Dios se nos dio de vuelta, en ningún momento dejamos de entrenar, sabíamos que querían hacer fuerza a toda costa para ganarnos, está bien, es algo normal, querés ganarle al que está arriba siempre. Y eso nos motivaba más para seguir entrenando día a día. Por ahí se vio un poco intenso el partido, pero se notó que siempre Hindú manejaba y controlaba el juego, ¿no? Sí, sabíamos que mientras defendíamos con intensidad y en cualquier momento podía entrar la pelota, más allá de que no, de que entre o no, si seguíamos defendiendo, el partido siempre iba a estar igual, iba a estar a favor de nosotros. Cuatro títulos ya consecutivos para este Hindú, y sos parte de esos cuatro títulos, ¿no? La verdad que sí, gracias a Dios soy parte de esto, trabajamos desde hace siete, ocho años, en ningún momento no imaginamos esto, sí lo queríamos, así que muy feliz, muy contento de todo esto. Queda mucho por delante, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Mucho por delante. La verdad que sí, aparte de principio de año, más allá de eso, somos un equipo joven y nos sentimos cómodos uno al lado del otro. Sí, la verdad que muy contento, cuatro veces campeón, la verdad que nada que decirle a mis compañeros, quedamos los mejores día a día, y bueno, seguir entrenando, buscar el otro torneo también. ¿Cuál es la clave para ganar tantos partidos consecutivos, mantener un invicto tan largo? Entrenar, entrenamos todos los días, fines de semana, doble turno, triple turno, la verdad que entrenar y entrenar, nos dio frutos siempre, y bueno, la verdad que vamos a seguir así a buscar todo. Un partido intenso, pero en el cual se vio a Indú siempre arriba, ¿no? Sí, muy intenso, la verdad, bueno, los chicos de Ateneo corren mucho, juegan, juegan, tratan de jugar al básquet, la verdad que fue duro el partido. Personal, 30 puntos, muy bien también, ¿no? Sí, está bien, bueno, gracias a mis compañeros. ¿Qué va a ser de tu futuro? ¿Vas a continuar en Indú? ¿Tenés alguna propuesta? Tengo propuestas, sí, y bueno, creo que me voy a quedar acá en mi club, es por este año, voy a terminar la escuela acá en Catamarca, y bueno, si me aparecen, siguen las ofertas para el año que viene, me voy, trato de irme. Por lo pronto entonces en la local y después pensar en el federal, ¿no? Claro, por lo pronto en la local y después en el federal.